Es que no quiero que se lleve la mitad de mi dinero. De todas formas, ya se lo está gastando, ya está más. Por tu salud, mujer. El matrimonio es insano. No deben seguir así. Ay, Graciela, perdóname, te hice esperar una hora. No, no te preocupes. ¿Pero por qué vienes tan alterada? ¿Qué te pasó? Mauricio. Otra vez. ¿Y ahora qué? Pues mira, está haciendo cuentas falsas. Está robándome. Pues ya lo sospechadas, ¿no? Pues sí, pero ahora estoy segura. Ha desfalcado 400 mil pesos el negocio. Y mira, este es el informe de la hipoteca de la casa. ¿Hipotecó tu casa? Muy desgraciado. Ay, Elvira. Mientras sigas casada con él, hará eso y más. ¿Sabes lo que me contó Betty Carranza? Bueno, supongo que es chisme, pero más vale que tú lo sepas. Pues dímelo. Ay, pues me dijo Betty que vio a Mauricio con una chica con cuerpo de modelo. Muy abrazados en el hipódromo. Sí, se va a gastar mi dinero con tipas, eso ya lo sé. Pero no solo fue eso. El marido de Betty se acercó a saludar a Mauricio. Dice que ya andaba medio tomado. Y pues presentó a la mujer esa como su futura esposa. Estaban varias personas ahí, así es que yo creo que esta vez va más en serio el romance. Divórciate ya, Elvira. No tiene caso vivir ese infierno que vives. Es que no quiero que se lleve la mitad de mi dinero. De todas formas, ya se me está gastando, ya está más. Por tu salud, mujer. El matrimonio es insano. No, no deben seguir así. Te quiero que sufra el desgraciado. Muñeca, tienes toda la razón. ¿Sí? Esa tía me odia. Fíjate, hoy descubrió que hipotequé la casa y también el préstamo que tomé para comprarte tu departamento. Y mañana a lo mejor que sus joyas ya no están, lo va a descubrir. Y pasado mañana, no sé cuántas cosas va a descubrir. Oye, Cielito, ¿y tienes seguro de vida? Sí. Creo que debo matarla. ¿Y qué crees? ¿Dive? Yo. Te voy a ayudar. Esa es mi hija. Toma, es en son de paz. Hace 15 años que no me dabas una flor. ¿Qué traes? Nada, es en son de paz, te digo. Estaba pensando que no debemos de seguir así. Pues, olvídalo. Voy a dejar de odiarte por una mugrosa flor. Mis épocas de reconciliación pasaron. Mira, no quiero reconciliarme, no me interesa. Solo quiero brindar contigo porque acepto divorciarme lo más pronto posible de ti. Salud por eso. ¿Vas a firmar el divorcio con mis condiciones? Sí, te cedo todos los bienes. No me voy a llevar absolutamente nada. Pues, mientes. Algo pretendes. Eres un doble cara. Ay, mi amor. ¿Dónde te firmo? En una hoja de blanco, si quieres. Después tú le pones las condiciones que se te ocurran. Pero ahora, bebe conmigo. Ándale, brindemos. ¿Me pusiste veneno aquí o qué? ¿Cómo crees? Qué ocurrente eres. Mira, cambiemos nuestras copas y digamos salud por nuestras libertades. ¿Y a qué se debe tu cambio? Te lo voy a decir. Mira, estoy enamorado. Le quiero casar con ella. Pues, no te creo, no puede ser. Tú no sabes amar. A ti, no. Tú tienes lo que das. Solamente odio. Pues, no. No es así. No es odio. No importa, hombre. Lo que sea, los dos seremos libres uno del otro. Bueno, voy por una carta a poder. Necesito que la firmes. Ándale. Fírmala. Después, puedes irte con tu amante. Pero a partir de hoy, no vas a entrar a esta casa. Quiero que me pagues todo lo que has saqueado de mi negocio. Y también la hipoteca. Firma todos los pagarés. A ver. Sí, todo lo firma encantado. Y luego, adiós para siempre. Elvira. Hace años que no decías mi nombre. Solo dices insultos cuando me hablas. O sea, no. Bueno, aquí está todo firmado. ¿Qué le pusiste? ¿Eh? ¿Qué me diste, maldito? ¿Qué me...? ¿Qué me...? No te preocupes. Solamente son tus gotas para dormir. Lo bueno va a venir. Ven, ándale. Vamos a tu casa. Para que te acuestes, ándale, vamos, ándale. ¡Suscríbete al canal!